Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenidos a nuestro blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy les traemos una canción que les va a gustar, se llama Te entrego. Vamos con los acordes. Haz lo que quieras contigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, tú te ofrezco mi vida, hoy yo 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 te ofrezco mi vida. Yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Yo te ofrezco mi vida, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, 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 todo lo que Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús. Te entrego. Te entrego La pregunta de la semana es ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en esta semana? También te invitamos para que te suscribas a nuestro canal Cada vez que subamos un nuevo video Te llega la notificación a tu email Dale click aquí Les mandamos un fuerte abrazo para todos Bendiciones Chao, chao y que estén bien